Hola, buenas tardes, una vez más, miren, yo ya tengo aquí, hoy les voy a preparar más bien, ya tengo aquí lo que viene siendo mi salsa de jitomate que voy a preparar para mis chiles rellenos. El video de los chiles rellenos que yo les hice por aquí lo pueden encontrar en el canal, chiles secos, este, chiles anchos rellenos. Yo tengo tres jitomates y le voy a poner un ajo y un pedazo de cebolla, ¿sí? Al gusto. Ustedes pónganle lo que a ustedes les guste. Si les gusta más ajo, pues pónganle más ajo. Ok, vamos a trabajar esta licuadora. Ok, vamos a prenderlo, lo vamos a moler por aproximadamente unos un minuto más. Bueno, y ya, en este momento, lo vamos a poner en este aceite. Bueno, ya está nuestro, nuestra salsa de jitomate. Los chiles rellenos regularmente se acostumbran con salsa de jitomate. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a guisar un poquito de cebolla, cebolla picada. Nada más un poquito. Y esto es nada más porque le da un sabor muy diferente, ¿sí? Ya tengo mi sartén acá. Miren. Voy a voltear el teléfono para que ustedes vean. Ya yo estoy guisando lo que viene siendo mi cebolla en este sarténcito. Entonces, aquí, como pueden ver, la cebollita no va a tardar mucho. Ya yo tenía mi sartén acá precalentando. Del mismo aceite que me sobró de los chiles rellenos, tomé un poquito y le puse aquí. Entonces, ya que empiecen a oler el saborcito de la cebolla sintronizada, ya que ya está agarrando saborcito la cebolla, entonces, este, agregamos lo que viene siendo la salsa de jitomate, ¿sí? La salsa de jitomate, ya la tenemos licuada con su ajo, su cebolla. Aquí en este paso, si ustedes gustan agregarle un poquito de norzuiza, un poquito de polvo, caldito de pollo, para que agarre un saborcito diferente lo que viene siendo el jitomate, pues lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, ya esto ya está, esto se va a cocinar, ahí se va a cocinar, ahí va a hervir, ahí se va a guisar. Yo le voy a poner un caldito de pollo de norzuiza, este, para que me dé un saborcito rico, ¿sí? Igual, si le falta un poquito de sal, pues le ponemos un poquito de sal, este, hay que ir probando la comida para que tenga el sabor que nosotros queremos. Y así es como yo hago mi, mi salsita de jitomate. Ya que mi salsa esté hirviendo, yo voy a colocar mis chiles rellenos aquí, porque, pues así los acostumbramos nosotros. No sé si ustedes los acostumbren que después le ponen la salsa encima de, del chile. Nosotros no, nosotros cocinamos la salsa y ahí ponemos lo que viene siendo el chile a cocinar, ¿ok? Entonces, este, le voy a agregar un poquito de sal, Himalayas, sal rosada, para que, este, pues nos quede sabroso nuestro guiso, ¿sí? Entonces, este, pues ya, estando, estando la salsa, ya podemos, este, ah, agregar lo que viene siendo nuestros chiles rellenos. Entonces, miren, yo los tengo por aquí. Estos son los chiles rellenos que hice de queso con, ah, ya se me olvidó. Les pido mil disculpas, porque yo sé que se me olvidan las cosas y sí se me olvidan, este, ah, y no es que, que, que me quiera hacer la tontita o nada, pero sí se me olvidan, entonces les pido que oren mucho por mí, para que no se me olvide tanto las cosas. Este, pero estos son los chiles que hice con queso y, ¿cómo se llama? Espárrago y espárragos, espárragos, ¿sí? Entonces, este, ah, esos son los chiles rellenos. Este, ya está hirviendo, ya está, ah, ya está, pues más que listo para comer. Bien, ah, les, este, los invitaría si estuvieran aquí cerca, este, que se vinieran a echar un chile relleno con, con nosotros, este, y pues, pero yo sé que los van a intentar en su casa. Déjenme en los comentarios qué les parecieron esos chiles rellenos, les gustaron, no les gustaron, ah, sí, sí, este, hay alguna receta que quisieran que yo hiciera, con mucho gusto, si yo me las sé, con mucho gusto se las preparo. Entonces, denle dedito arriba, denle dedito arriba, síganme por Cocina Keto de Raquel y síganme por aquí, por YouTube, suscríbanse a mi canal y recomiendenme con sus amistades, compartan mis videos y, este, estoy para servirles en los que yo les pueda servir. Gracias, hasta luego.